¡Hola novatetes! Aquí estamos en Europa en el SLS 4 y continuamos con esta campaña todo pro y luego grabaré mi querida historia con Clementine bueno Clementine y el otro tío que ahora mismo no me acuerdo, el Lee Clementine y Lee que me está gustando mucho, me voy a dejar la voz aquí como suena el mañana papu, papu, papu voy a dividir el ejército y voy a dividir otra vez el ejército para enviarlo a Lisboa no, ahora sí mira, Lisboa he ganado un insulto diplomático, aquí voy a ir a atacar a eso es verdad esto, ¿por qué no lo mando? tengo 22.000 es decir, soy mucho más potente que tú y como te enfrentas a mis barcos pues yo te destrozo un poco la vida a ver si es verdad esto voy a mentir vamos a enviar el ejército para allá para que no me moleste demasiado vamos a ponerlo en cuarentena vamos a ir a full a por tu ejército es decir tú no pegarme venga ya está arreglado ah, vale que vas para allá hay cosas más raras acá vas a hacer no, no, no vas para allá no sé a dónde vas sinceramente ¿vas para acá? ¿en serio? sí, va para allá ¿pierdo dinero o estabilidad? estabilidad ¿por qué? porque ahora mismo estoy bien de esto y puedo meter más cosas para que sea más OP y otra vez bajar la estabilidad perfecto y se murió el líder bien, perfecto venga, vamos estabilidad nacional alcance colonial eficiencia comercial lo pondría pero es que cuesta mucho pero bueno, sí lo voy a poner porque tengo dinero más que de sobra aquí me voy a casar con estos tíos con los napoleenses napoleenses nuevo tratamiento traducido al español mejor cortar esto de raíz hay que admitir yo creo que se expanda esto me gusta mucho que no la familia Trastamara con... uuuh, no está mal voy a ganar mucho dinero o... a ver cuánto dinero estoy perdiendo 5 ¿por qué decís el líder? ¿por qué puedo quitar a este tío? nooo, yo quería que eso fuera mío por favor dime que tú no lo has reclamado ¿no? es decir... no lo has reclamado sí, no lo has reclamado, vale que si ya... porque si no ya me pones bastante nerviosito a los... mmm... esto es mío eh, eh, eh yo te diría mmmm... nooo a mi... castillo no lo toca ehh... me estoy liando porque... vale... mmm... llevo 7 minutos porque... lo digo porque... mmm... se me pidió poner de nuevo otra vez el metron... el... el metron... Venga Que tú puedes Bueno, vale El El cronómetro Entonces no sé cuánto llevo Así que Aquí vamos a Vamos directamente para acá Portugal ya no está con colonias, ¿no? ¿Estás diciendo que eso son colonias? Te voy a enviar al ejército Mira Quiero que uno de ellos se venga para acá Y quiero ver si ahí tienes Colonias, porque como las tengas Estás muerto Es que estás muerto, pero por mucho Sí, yo sé que eso No es una colonia, pero eso es todo Dudo que no lo sean Porque Ya me estás empezando a cabrear Bastante, ¿eh? A ver Tú, barquitos Ven Ven para acá No sé qué ponerme Vamos a intentar ser Otra vez el Papá Ah, que sí que es Portugal Hermoso Ay, Portugal ¿Cuándo vas a aprender que todas tus colonias serán mías? Aunque Aunque a mí no me importa que... No es que es verdad No me importa tanto que... Tengo que... Tengo que enviar este para acá Tengo que quitar Este tío Porque me está gastando demasiado Tengo que bajar esto Con eso ya más o menos Está todo Me acaba de colocar de nuevo Por eso van a escuchar Mi silla Sin querer salir del juego La frontera desconocida La frontera desconocida Hola Supervisar Todas las... Uh, mola Probabilidad de esto Y... Crecimiento... Probabilidad de que vengan colonias Y... Crecimiento global colonial Era algo así Aumentado Así que sin problemas Mientras me des dinero Yo estaré más que fli Eh... A ver Lo que iba a hacer Era... ¿Por qué tú Cuestar tanto? Sobre extensión Ah, porque me dieron dos Directores nuevos Vale Es verdad que ya estoy verde Es decir, puedo Desarrollar esto Bien Podré avanzar Level up Siguiente nivel Venga, guapis Conducción Gobierno Marina Ah, comercio Ah, comercio Me encantó eso de Ah Ah, no importa Eh... Voy a Poner otra colonia más Es decir Voy a usar Esto Porque cada vez que quito Las colonias Este tío se... 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 Estos tíos Se lo van Eh, revelan No queremos este sistema Bien Vamos a declararte la guerra Bien Te lo imagino Sí Sí Eh... Aquí tienen una religión distinta Que eso va a afectar muy negativamente Porque yo Porque yo querer que todos sean cristianos Padre nuestro que estás en el cielo Que ahora mismo no me acuerdo Porque yo no soy cristiano Aunque un día sí que era... Sí que me llamaba... De pequeño sí que me llamaba la atención eso Este mismo y todo eso Eh... Tú gastas mucho dinero, ¿no? A ver, tú... ¿Tú cuánto... Tú gastas mucho dinero, ¿no? De hecho, no... No dar tiempo a yo colonizar esto Pero si tú aumentar... Esto Yo aumentar... Distancia colonial Yo poder colonizar Aquí yo te declararía... Declararía la guerra Porque Portugal Bueno, es que Brasil no es mía Brasil me da más Igual que otra cosa Mientras aquí... Este... Como una especie de... Barrera Mucho mejor Porque tú puedes colonizar esta parte Y yo puedo colonizar todo el Caribe Bueno, cuando esto... Cuando este súbdito se genere Ya estaría más feliz en realidad Mucho más feliz Eh... Aquí Vale, sin problemas T-t-t-t Deja continuar Las instituciones No las constituciones Son cosas distintas La tecnología, ¿cómo va? Bastante bien Vale Núcleo provincial Yo quería ver esto Este sí que lo tengo Y este no Pues bueno ¿Qué se lo va a hacer? Eh... Hemos descubierto Todas estas provincias Supongo porque ya lo habían descubierto Es que ahora mismo No estoy descubriendo nada Porque no me da mucho de esa Coger el... Ejército Y empezar A... A explorar todo Al ejército Ah, perdón Vamos a hablar Coger Los barcos Y empezar a colonizar todo Mira ¿Cómo se va a llamar esto? Pues... No sé Mmm... No vagatetes Venga No vagatetes Así se va a llamar la colonia Bueno, el subtrito de la colonia Yo dar money a esto Para que tú poder colonizar Voy a dar el obsequio Un 50 va a ir Decente Por lo menos Para empezar Nos toman Eh... Yo te dejaría esto aquí A lo... No, mejor no te lo dejo Venga Conseguimos Un comerciante más Y ahora Vamos A envidiar Aquí Porque aquí tengo más influencia Al nuevo comerciante Para que envíe El dinero Para Sevilla Con Sevilla Voy a ganar Un montonazo de dinero Y ahí se ve El montonazo de dinero Que gano Creo que eso es porque Tengo una colonia Menos de las que tenía antes Pero bueno Me da igual Y aquí mi barquito Mi barquito Que ahora mismo No sé dónde está Vale, está ahí En... Una península Ahí para acá Uh... Es ese que me gusta Vale Aquí Otra colonia Está empezando Otras colonias Y aquí yo dar dinero A tú Para que tú Poder comenzar Da igual que no te Contente Que te ponga más contentito Que la cola Tú ya hagas Eso Eso sonó muy mal Pero me feria No sabía cómo hacer El movimiento De la cola Ahora voy a escuchar Y ahora voy a escuchar Un pequeño Viento Viento No es viento Pero bueno Es mi mano Moviéndose Wow Eso produce movimiento Y el movimiento Es movimiento Wow Esto no está mal Ah, vale No me olvidé Que soy pobre Vale Aquí Tengo que enviar Este ejército Para... No sé dónde En realidad La próxima colonia Si quieren Le pueden poner nombre Ustedes Me lo dicen por El comentario La caja de comentarios Y El... Uy Me acaba de liar Me lo dicen por La caja de comentarios Y el que tiene más Like Like No sé Entiendo No entiendo Por qué Me suena mal Like Le pondré A la siguiente colonia Y si no Me la inventaré yo Porque yo estoy Bastante fuera de la luna Aquí En realidad estoy hablando A la cámara Bueno A la cámara A la pantalla Estoy hablando Mientras estoy jugando Por Dios No tiene más ciencia Esto Emm Me estoy Volviendo Loco Vale No es broma No es broma Es broma Digo No es broma Es broma Ya me estoy liando Incluso yo A ver Aquí Me estoy flipando Muchas veces ¿Verdad? Con esto De todas las cabrillas Parece que Me están dando Un par de líneas De azúcar Y es tan bonita Tan Tan Es verdad Que no tengo Este tío Es verdad Que no tengo ninguna Colonia En África Para volver Al menos vivo Se ha tardado Tarda su retiro En colonizar Entiendo que tardes Pero Te voy a dar Más dinero ¿Por qué? Porque Tú Tú faltar dinero En realidad Sí Necesito darle Bastante dinero Te he dado Ya 150 De oro De seguir Con eso Bien por favor Que lo vas a proteger ¿No? Ah Tengo que poner También mi ejército Ahí Ya que A esto le da Mucha Que sea Mover Un dedo Vamos a subirlo Por la mitad Y En realidad No tengo Mucho Mucho ¿Cómo se llama esto? Mucha caballería Me concentro más En el ejército Que en otra casa Esto ya llegó Para acá ¿No? No sé Mira Estoy seleccionando Todo esto No está Vale ¿Dónde está? Ahí Ahora sí Que me lo selecciona Pero para Para esto Que no me acuerdo En Sevilla Necesito ahí A ver Tú Estás Conlizando Este está Sin problemas Este está Con muchos problemas De hecho Este lo voy a cambiar Por este Porque este Está Bastante cerca Y quiero empezar A comenzar Por aquí Quiero ya Conlizar Esta zona Aunque sería Bueno Empezar Por ya Río de plata Uh Mola esto Libreado de esto Ha sido Inaccionado Por Portugal Un residente local Naturalista Shaf Otro famoso Por su trabajo Vale Enhorabuena Te doy un like Una app Una app Me va a quedar Liar yo solo Eh Pues no Estoy diciendo Eh Bueno De chistes malos Para luego Que yo Soy muy especial Con hecho Y Y Bueno No, no, no me gustaría Hablar de esa magia 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 ¿Será Muffy? No me acuerdo Como era el de El de Mickey Mouse ¿Cómo se llamaba el de Mickey Mouse? Se me dio el nombre de Mickey Mouse El perrito El perro Plutón O el El perro Con forma de humano A ver Vamos a empezar A ir más lejos Pero Aquí Voy a dejar Esta colonia De hecho Voy a Matar a todos los colonos A todos los indígenas Para directamente yo Hacer Esto Vaya No, en realidad no va a ir más rápido Nada más quiero Que esto no sea colonizado Y por suerte Tengo ese tío ahí Y cuando esto sea colonizado Espero que sea pronto Pues No sé qué decir Son Cuatro minutos Es que estoy mirando Estoy altabulando Seguro que Ustedes de repente Desaparece el ratón ahí Mágicamente Pero Es que estoy mirando aquí El tiempo Aunque por aquí está No sé Que son 18 minutos Y mi cronómetro Pone 14 minutos Así que ¿Qué se le va a hacer? Y aquí Vamos a empezar A ver Vamos a empezar A mirar esto Así que Brasil es muy bonito En serio Te acabo de declarar La guerra Esto Y Por Dios Brasil Portugal Aguanta un poquito ¿No? Estás comenzando para algo No para morir Yo acabo de poner La velocidad máxima Y no me di cuenta Ya me da la sensación De que veo demasiado rápido Esto Tengo que Tata Esto Voy a gastar Más money En En comercio Que en otra cosa A ver ¿Tú cuánto controlas? Sí De 50% Casi Tú Guapi Te puedo dar Más dinero Y ya está Este va a ser El último Money Que te voy a dar Porque creo que tú Tú También Colonizas Un poquito Porque Colonización Viene más de Cuánto dinero Estás ganando Mensualmente Que Por Cuánto dinero Uy Estas ya Ya no han avanzado Tanto En serio Lo han avanzado Bastante Que Por cuánto dinero Uy A ver Estaba mirando Eso Por cuánto dinero Tienes Ahora mismo Así que Bueno Cuando termine Esto Yo voy a Empezar Ya a Colonizar Lo que sería Esto es Brasil Así que Empezaría A conocer Esto A partir de ahí Porque a partir de ahí Porque quiero colonizar Colombia Y no Brasil Y Cuando empecé A colonizar Colombia Y se convirtió En un estado Independiente Bueno Pseudo Independiente Un vasallo Como este Pues yo le pondría Le daría A estos territorios Portugueses Para modificar Un poco El mapa Simplemente Nueva Nueva Catetes La nueva Colonia Subditos Y no sé hablar En realidad En realidad No sé Que pasaría Si Digo Eh Tú Guapi Ahora Tú eres Independiente Pero es que No Creo que Si le coloco Independencia Creo que Yo no puedo Ser ese país Independiente Tendría que Cerrar la partida Y empezar De nuevo Y Creo que Por aquí Lo voy a dejar Porque Porque Ya son 21 minutos Y en los Anteriores Vídeos Ya eran Bastantes Minutos Así Que Chau Chau Chau